No volveré Mi amor, tócame así con caché Yo no volveré con usted Yo no volveré No te quiero más Yo no volveré No vuelvo ya Yo no volveré Qué mal tú me trataste Yo no volveré De mi tú te cansaste Yo no volveré Yo no vuelvo más Yo no volveré Yo no volveré Con usted Yo no volveré Me voy con mi caché Yo no volveré Con usted Yo no volveré Yo no volveré Con usted Yo no volveré Con usted Yo no volveré Qué mal tú me trataste, yo no volveré, de mí tú te cansaste, yo no volveré, te quiero más, yo no volveré, yo no volveré, no vuelvo más, yo no volveré, con usted, yo no volveré, no te quiero ya, yo no volveré, no quiero estar contigo, yo no volveré, no quiero ser conmigo, yo no volveré, no vuelvo más, yo no volveré, yo no volveré, no quiero ser conmigo, yo no volveré, yo no volveré. ¡Gracias!